Carlos Armenta, director de Impronta, la casa editorial que, bueno, pues es un referente importante de las editoriales independientes y de la producción literaria de este país. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptarnos esta comunicación. No, pues estoy muy contento, muy agradecido de la invitación también con todo el equipo de Notas Sin Pauta, pues aquí andamos. Cuéntame un poco cuál es la situación de las editoriales independientes en este país en un año de pandemia y también, bueno, pues en un contexto en el que muchos supondríamos que hay un incremento en las ventas digitales, pero no necesariamente en las ventas de libros físicos. ¿Qué es lo que está pasando? Explícanos un poco la situación de la industria editorial independiente. Sí, bueno, el sector independiente, incluso antes de la pandemia, como muchos otros sectores en este país, pues ya la pasaba un poquito mal, ¿no? Ya, digamos, ya estaba en un entorno de contingencia, es un entorno bastante complicado. Bueno, por una serie de situaciones en las últimas décadas que han sucedido, ¿no? Por ejemplo, el mayor comprador es el Estado que compra el 40% de todos los libros que se producen en México y lo hace sin la participación de las librerías la mayoría de las veces. Entonces, eso ha hecho que las librerías poco a poco vayan perdiendo un lugar, ¿no? Que es el lugar más importante. La presencia de las transnacionales, la poca regulación que hay en torno al libro, al precio único y toda esta situación siempre ha sido bastante complicada. Entonces, la pandemia resultó aún más complicada. Todo el año 2020 se reportaron, con el cierre de librerías y la suspensión de ferias y festivales, las ventas a nivel mundial cayeron y pues México no fue una excepción. Bueno, quizá algo inaudito es que hubo una solidaridad gremial muy fuerte y por primera vez nos sentamos editoriales de todos lados. Nosotros estamos en Guadalajara. Normalmente el diálogo está en la Ciudad de México, ¿no? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la Ciudad de México en el último censo tenía aproximadamente 250 librerías. Guadalajara, que es, digamos, otra de las ciudades importantes del país, tiene apenas 50, ¿no? La brecha sigue siendo mucha con respecto a la capital. Y por primera vez nos sentamos a, pues, rehacer pactos gremiales, hablar de cuál era la situación, comenzaban a moverse este tipo de cosas. Y ahora las editoriales independientes y las librerías independientes tenemos un diálogo mucho más constante, aunque la situación sigue siendo bastante complicada. Este diálogo se ha materializado en algo. Veo que hay un libro que, pues, está, digamos, siendo promocionado a fin de que la gente compre. Porque en esto también hay una cuestión que se relaciona con, no solo con las editoriales, también con las librerías independientes, como ya nos mencionabas. Entonces, ¿de qué va este plan? Sí, este plan inició por Cris Tormenta, que es una editorial en Querétaro. Se puso en contacto con nueve editoriales independientes para sacar una edición novenal, una de estas ediciones que tienen una larga tradición en la que se obsequia a los lectores, que es un libro llamado Superficie Celeste, un libro muy bonito que tengo por aquí para que lo podamos ver en tamaño bolsillo, donde estas nueve editoriales, que son Alacraña, Almadía, Antílope, Dharma, Elefanta, Festina, Grano de Sal, Gris Tormenta y Nosotros sin Pronta, reunieron textos de su catálogo, textos que ya habían sido publicados o adelantos, para que este libro quedara en once librerías y a partir del 19 de abril, dentro de los festejos del Día Internacional del Libro, que es el 23 de abril, fuera obsequiado en la compra de cualquier otro título de estas nueve editoriales. Entonces, es una forma de agruparnos, de agremiarnos, trabajar en conjunto, va cerrando brechas, va abriendo canales de comunicación. Entonces, fue un trabajo comandado por Gris Tormenta, pero que también es muy significativo para todos los demás actores. Gris Tormenta en particular, bueno, pues tiene esta cuestión de, y creo que en general muchas de las editoriales independientes, esta cuestión de, ¿cómo podríamos decirlo?, cuidar mucho las ediciones, y tener una especie de culto por el libro objeto, que me parece algo digno de destacar, de mencionar. ¿Podrías darnos algunas características de este caso? Sí, esto es algo que sucede mucho en el sector de producción cultural independiente, que ayuda mucho, en el caso de las editoriales, a la bibliodiversidad. Como no estamos sujetos a las grandes dinámicas del capital global, de los libros, y de la industria editorial, tenemos espacios de mayor discusión en torno a cómo hacemos los libros, quién publica, qué se publica, si su producción material, qué papeles usamos, qué colores, cuáles son las características que mejor convienen a cierto tipo de lectores, grupos incluso pequeños de lectores, no se piensa a partir de las grandes audiencias y los grandes segmentos lectores. Entonces, esto enriquece cada una de las piezas bibliográficas que vamos trabajando, y esto es notorio, digamos, en los libros. Entonces, en este caso, uno puede encontrar, los textos que se han propuesto son, pues justamente de varios ámbitos de la producción literaria, ¿no? Desde varios frentes es que se van conformando los textos, está dividido en tres capítulos, el primero es historias, el segundo es transformaciones, y el tercero es libros. Entonces, son bastantes variados los temas, el prólogo además está escrito por una de las librerías que está en Querétaro, que es la librería La Comezón, donde, bueno, el librero de esta muy bonita librería va hablando en torno a ese trabajo de hacer el libro desde el sector independiente. ¿Y qué puede hacer uno para tener acceso a este plan? ¿En qué librerías cómo ubicar en dónde están? La campaña, desde luego, principalmente está montada en las redes. Con seguir alguna de las nueve editoriales que he mencionado, o de las once librerías, pues uno ahí encontrará las pautas. Realmente se trata solamente de comprar uno de los libros de estas editoriales a partir del 19 de abril, y entonces se regalará el libro. Pero las librerías que distribuirán Superficie Celeste y toda esta campaña en la que nos hemos agremiado varios independientes están en la Ciudad de México, están en Querétaro, están en Morelia, Guadalajara, en Jalapa, está Casa Tomada, La Moraleja, El Desastre, Casa Almadía, Cafelería, La Comezón, Traspatio, Impronta, La Proveedora, Cometierra, Iperión, espero que no se me vaya ninguna, bueno, mencioné, Impronta misma es librería, entonces bastará con visitar la librería o bien sus tiendas en línea, que cada quien ha montado, para comprar uno de los libros de las nueve editoriales, vendrá el obsequio en automático, hasta agotar existencias. Bueno, Carlos, llegamos ya a esta efeméride, a la fecha del día del libro, ¿qué mensaje le puedes dar a los lectores, a Cibos y a los no lectores, en este escenario tan complicado para la difusión de conocimiento, de los saberes del entretenimiento, de la cultura del arte? Pues nosotros festejamos, en el caso de Superficie Celeste y de otras iniciativas con lectores independientes, a la forma de las repitencias y de agremiarnos del sector independiente, entonces la invitación para los y las lectoras es que festejen con nosotros, que se acerquen a los espacios de producción cultural independiente, de cualquier índole, son muy valiosos, en el caso del 23 de abril, que es el día del libro, resulta indispensable que nos acerquemos a las librerías pequeñas de usado y echemos ahí la mano de manera solidaria para que puedan sobrevivir todos estos proyectos, básicamente algo importante de estos proyectos es que las audiencias son las que los van sosteniendo de alguna forma, es decir, esta solidaridad, esta forma en la que nos acercamos a los lectores y que los lectores se acercan a nosotros, pues son las que nos permiten seguir respirando. Carlos Armenta, no sé si haya algo que quieras añadir para celebrar este día del libro. No, pues nada, que se acerquen a estas nueve editoriales, a esta propuesta, porque además ya sobre la mesa está puesto el obsequio, entonces para que no se queden sin el suyo. Carlos Armenta, director de Impronta Casa Editorial, muchísimas gracias por aceptarnos y por platicarnos esta iniciativa que esperamos sea un éxito nosotros desde acá, pues intentamos solidarizarnos con una causa tan noble como lo es, pues la supervivencia, vaya, de librerías editoriales que sabemos que como muchos otros sectores la están pasando mal, que son poco visibilizados muchas veces y que sin lugar a dudas constituyen, pues un elemento, un factor importantísimo, vital para nuestras sociedades, así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.